Por parte del presidente de este club deportivo, hablamos de Alianza Fútbol Club, quien desde el momento en que se da la lesión cervical de este jugador, Fidel César, hace algunos meses, precisamente este club corrió con todos los gastos médicos de este joven futbolista, tanto desde la operación como hasta su recuperación. Entre todos estos gastos, comenta el presidente de este club deportivo, que pueden ascender hasta los 40 mil dólares. Pero más allá del gasto que se hizo y que también era en ese momento responsabilidad de este club deportivo, se ha hecho una denuncia esta tarde que va contra la FEPA Fútbol y también contra la aseguradora Óptima, porque a espaldas, según el presidente de este club, se hizo un acuerdo, un finiquito con el jugador, de indemnizarlo por 10 mil dólares cuando la póliza de seguro era un poco más, alrededor de unos 20 mil dólares. Lo que ha denunciado en este caso el presidente de la alianza es la poca transparencia, la deslealtad que se dio de parte de la federación y también de la aseguradora, más bien por no hacerles partícipe a ellos en el momento de todo este acuerdo que se dio finalmente después de que Alianza Fútbol Club cumplió con todos los requisitos del contrato firmado con este jugador Fidel César. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que decía el presidente de la alianza Fútbol Club. La deslealtad que se mostró por parte de la federación de llevarse al joven, no estoy hablando del joven porque no quiero que me pongan palabras en boca, la deslealtad que nosotros mencionamos es por parte de la federación, porque nosotros somos los que estamos negociando y llevando todo esto, ¿cómo es posible que Fidel está en la federación sentado con Juan Ramón Solís y lo hagan pasar a firmar un documento por 10 mil dólares cuando le correspondía a 20? La deslealtad es de la federación, la falta de transparencia es de la federación, es una falta de transparencia lo que han hecho, porque eventualmente si nosotros no hubiéramos, si nosotros no tuviésemos todas estas facturas y documentos que tenemos aquí y haberle dado seguimiento a todo esto, nosotros diríamos, bueno, nosotros no estamos involucrados en esto, esto no tiene que ver con nosotros, pero nosotros estuvimos desde el día uno en esto, nosotros fuimos los que nos amanecimos en el hospital el día uno. Viene un tanto indignado el presidente de Alianza Fútbol Club Rubén Cárdenas al momento en que hizo esta denuncia contra FEPAFUT por intervenir de una manera un tanto negativa al hacerle firmar a este joven futbolista Fidel César documentos en donde se hace este finiquito por 10 mil dólares, aparte de eso también se da otra serie de argumentos o palabras de parte del presidente de la alianza en donde también se dijo que se le ofreció a este joven futbolista un trabajo en el municipio, en la alcaldía de San Miguelito para que pudiera mantener su vida él y su familia mientras se daba la indemnización por el monto real que ya estaba pactado dentro del seguro óptima. Así es que en los próximos días seguramente, y según comentaba el presidente de la alianza Fútbol Club, van a proceder pues legalmente o lo que así dispongan los abogados de este club deportivo. Queda entonces el mensaje por parte del presidente de la alianza sobre la poca seriedad que se ha dado de parte de la federación al no darse pues con completo orden lo que debía haber sido este pacto finalizado entre ambas partes, tanto de la alianza Fútbol Club como de la federación y así mismo también de la aseguradora óptima. Así es que en próximos días se estará presentando algunos recursos legales en contra de ambas partes. Esa es la información, retornamos a estudio con ustedes.